Aquí estoy Señor, te doy iré, cumpliré Jesús tu voluntad. Aquí estoy Señor, y háblame, tu palabra es mi salvación. Aquí estoy Señor, escucharé, tu mensaje aquí a todos daré. Corazones muertos salvaré, y a todos los hombres guiaré. Quiero oír tu voz y alabarte, y saber que no es mi corazón. Y poner mi vida en la tuya, y saber que todo tuyo es. Quiero oír tu voz y alabarte, y saber que no es mi corazón. Y ponernos todos en tus manos, y saber que el mundo salvo es. Corazones muertos. Corazones muertos. Corazones muertos.